Te presentamos algunos mitos sobre la educación inicial. Solo se llega a jugar. El juego es sumamente importante, pues aumenta la fuerza física de los niños y el desarrollo muscular, además de ayudar a la sincronización de movimientos, mejorando la precisión gestual y el lenguaje. Está muy pequeño o pequeña, mejor que vaya de una vez a primer grado. Asistir al preescolar promueve el desarrollo infantil, lo cual estimula el aprendizaje que lo prepara para el tránsito exitoso al primer grado. Quiero que aprenda a leer y escribir y no le enseñan. En la educación inicial no se enseña a leer ni escribir. Se estimula el lenguaje, los movimientos finos con las manos y dedos, a través de diferentes actividades que preparan las condiciones para su vida escolar. En la educación inicial se le enseña a los niños a ser independientes, respetuosos, amables, comunicativos y a convivir en una cultura de paz. En la educación inicial, todas las niñas y niños son importantes para su docente, por tanto, siempre aseguran su bienestar. Solo llegan a aprender mañas. En educación inicial, todas las niñas y niños son formados en valores y buenas costumbres que garantizan su buen desarrollo.